Le quería preguntar, ¿qué opina respecto a esta iniciativa que se ha presentado el día de hoy, que en la marcha del 8 de marzo se propone que los hombres vayan atrás? Bueno, primero que nada... Yo he estado toda mi vida atrás de ella, ¿no? Eso es otra cosa. Es tema que se dejen a ganar. No, no, no tiene nada que ver. Yo arranco en la plaza que gancha, ahora si después a dos cuadras se ponen rebeldes, escúchame, me voy para Don Cota a tomar algo. Y va a opinar en serio, en el 18. No, yo primero que nada acato, porque bueno, es una marcha y hay señales claras de cómo ellas quieren que sea esa marcha y tienen todo el derecho. Atrás de todo esto hay un tema muy doloroso, muy profundo, que tiene conmovida a toda la sociedad, que tiene que ver con la educación que recibimos. A mí como hombre me interpela, estoy en un momento en el que he perdido como algunos puntos de referencia, y hay tantos temas para pensar, hay tantos temas para elaborar y para crecer, que a veces es difícil centrarse y decir, bueno, yo de este tema pienso esto. Pienso también que hay muchas señales y que a veces son difusas y uno como hombre no sabe en qué lugar pararse. Yo he participado en algunas marchas y he escuchado las proclamas y un montón de veces me he sentido excluido y como que se empareja y como que todos somos iguales. En la misma bolsa, ¿no? Claro, entonces digo, por un lado comprendo el dolor, pero el dolor que las mujeres sienten es profundo y es difícil de que sea sentido por un hombre, pero la vez yo lo acompaño, es mi propio dolor. Yo cuando veo en el informativo las cosas que pasan y veo que una mujer muere a manos de un hombre, me da vergüenza, me da vergüenza primero como ser humano y después como hombre, porque no puedo imaginar cómo una persona puede llegar a ser eso. Entonces por esa causa yo estoy, me siento adentro de lo que se está llevando adelante, me siento parte, no es yo voy a ir a apoyar, yo no estoy apoyando, yo soy parte de esa causa. Hay iniciativas que nos involucran a toda la sociedad. Claro, o sea, y también debo reconocer, yo como hombre también estoy en un... Yo me siento en un momento donde me estoy como reeducando, porque hay una cuestión de raíz del hombre, del barrio, de la esquina de mi casa, del murito de mi casa, que hay que reelaborarla. Hay cosas que se terminaron, o sea, y lo que se está reclamando realmente es una lucha de mucho tiempo, ¿no? Y hay gente que ha dado su vida y bueno, pero la trama es muy compleja. El patriarcado tiene que ver con el capitalismo y tiene que ver con el poder. El mundo está en manos de los hombres, las decisiones más importantes del mundo las toman los hombres, pero ahí están los focos de poder también. Entonces hay todo un territorio a conquistar, hay que acompañar, pero hay un peligro para mí. Hay un marco teórico que está muy a la vista y es muy fácil repetirlo y decirlo, ¿no? Yo como hombre puedo decir, ser políticamente correcto y decir un discurso como esto que estoy haciendo ahora, generar un marco teórico para lo que pienso. El tema es hasta dónde estoy dispuesto a cambiar, a reflejarlo en la vida cotidiana. Bueno, con respecto a esto que estás diciendo, me llamó muchísimo la atención que la Iglesia salió a comentar que estaba a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pero no lo aplica en el ejemplo. Porque todos sabemos que los verdaderos puestos de poder dentro de la Iglesia Católica están ejercidos por hombres. Entonces, ¿dónde está el primer paso para ir? Porque salir a declarar eso es muy políticamente correcto en este momento. Hay mujeres que haciendo la misma tarea que hace un hombre ganan menos. No, no, totalmente. Han tenido que esperar para votar, por ejemplo. Que hay gente que ha quedado, no estoy hablando del año 50, 40, que las mujeres han quedado postergadas adentro de su casa y los hombres han tenido un crecimiento. Sin ninguna duda que las reivindicaciones son válidas. Hay que ver un poco también que no se equivoquen en los caminos a seguir y que piensen que el hombre, digo, que la mayoría de los hombres bien paridos estamos de acuerdo y estamos decididos a acompañarlos. Me parece que es un tema urgente y hablo de mí, ¿no? Como ciudadano, como hombre, como... Yo siento que estoy trabajando para las generaciones que vienen. Esto va a llevar un largo proceso. Sin ninguna duda. Y uno que tiene adentro el machismo internalizado totalmente, por más que lo quieras, unos más y otros menos. Sí, señor. Tenés que estar cuidando ese monstruo que aparece todo el tiempo. Entonces, hay que trabajar cada uno consigo mismo. Está bárbaro. Yo participo del Facebook, me parece bárbaro. Ahora, también intento mejorar otros aspectos de mi persona. En mi relación con el mundo y con las mujeres. Y me parece que es una batalla que hay que darla. Porque el mundo tiene que ser mucho más justo. ¿No? Ahora, esta charla podría seguir toda la noche.